El sismo que se registró en la zona metropolitana de Guadalajara el 11 de mayo de 2016, dejó marcada la cultura de Jalisco, pero no por la fuerza del movimiento telúrico, sino por las fisuras y grietas que este dejó en los murales de José Clemente Orozco en el Paralinfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara. Desde ese momento, la Universidad de Guadalajara comenzó los trabajos previos para restaurar el legado del muralista jalisciense que resguarda la casa de estudio. Fue en el mes de enero de este año cuando el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, interminó por cuarta vez las obras de Orozco en el Paralinfo a través de un equipo conformado por especialistas del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico, CENCROPAM, y la Escuela de Restauración de Occidente, ECRO, quienes durante cuatro meses restauraron los frescos de Orozco. Un proceso largo, con sorpresas y descubrimientos, pero enriquecedor. Siempre se encuentran cosas nuevas, dentro de las intervenciones. Nos pudimos dar cuenta, por ejemplo, que en los muros laterales del estrado, en algún momento existieron algunos arcos. Estos arcos provocaron precisamente que se abrieran las fisuras y pudimos darnos cuenta porque seguían un patrón. Al enfrentarnos con la obra, que a veces en el proyecto inicial se consideró que era menos trabajo, normalmente sucede esto, de lo que implica ya estar físicamente en la obra. Las partes que hubo que inyectar fueron más de lo que habíamos calculado y previsto, incluso el material tuvimos que pedir más material que habíamos programado. El equipo de restauradores consideraron la intervención una experiencia gratificante, pues la obra del pintor mexicano sigue viva. Además, reconocieron la labor de la Universidad de Guadalajara por conservar el patrimonio artístico de los jaliscienses para las futuras generaciones. ¿Con qué nos quedaríamos si no hubiera como un interés por preservar todo el patrimonio? Porque es lo que nos permite saber dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos a ir. Es la memoria de la humanidad. Las pinceladas de Orozco en el Paraninfo recobraron su color y su esplendor a través de esta restauración. Visitar su obra, conocerla, interpretarla y conservarla es una tarea de todos. Nuestra labor es impartir el conocimiento, evitar que esa masa quede ignorante, que cambie la condición de esa masa a partir de ese legado que nos deja este magnífico artista. Es un espacio criado aquí para el pensamiento, para trabajar. Y eso es lo que nos deja Clemente Orozco. Invitarnos al desarrollo del pensamiento humano y no quedarnos en la miseria de la falta del conocimiento. Con imágenes de Diana de la Mora y Alfonso Martínez, Grecia Sagún y Enrique Camarena, Universidad de Guadalajara.